El boxeador Johnny González conoce la peligrosidad del dominicano Francisco Contreras, pero está seguro del trabajo realizado y confiado en que saldrá con la victoria este sábado para seguir con sus planes de disputar un título mundial. Si queremos llegar a disputar un título mundial, de nueva cuenta que ya estamos yo creo que a un pasito de poderlo lograr, tenemos que pasar estos compromisos como el que tenemos en puerta el próximo sábado. El mexicano reconoció que luego de un 2016 prácticamente perfecto, con tres defensas del cetro internacional Plata Superpluma del CMB, está obligado a comenzar este año con triunfo, pues sabe que la pelea del cetro mundial está cerca. Claro, de mi parte ese es el objetivo, llegar a enfrentar a cualquiera del vencedor, pero primero hay que salir con la mano en alto este sábado para estar entre los peleadores, hay que estar levantando la mano para encarar ese tipo de compromiso. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.